Capítulo primero. El jabalí. El jabalí, su sescrofa, es un mamífero artioráctilo de la familia de los suidos. Su distribución original se corresponde con gran parte de Eurasia y algunas zonas del norte de África, si bien ha sido introducido por el hombre en América y Oceanía. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional. Para la conservación de la naturaleza, la hembra recibe el nombre de jabalina y la cría jabato. Los machos miden desde 90 a 160 centímetros y las hembras desde 90 a 120 centímetros. El macho es más robusto, su peso puede variar entre 70 y 90 kilogramos y el de las hembras entre 40 y 70 kilogramos. Hay sin embargo ejemplares cuyo peso puede alcanzar los 145 kilogramos. El hocico de la hembra es más prolongado y sus colmillos menos desarrollados. El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de una cabeza grande y alargada, en la que destacan unos ojos muy pequeños. El cuello es grueso y las patas son muy cortas, lo que acentúa aún más su rechoncho cuerpo, en el que es mayor la altura de los cuartos delanteros que los traseros. No. La Se alimenta de todo, es omnívoro, frutos, tubérculos, raíces, cereales, gusanos, insectos, mamíferos pequeños, culebras, hongos o frutas caídas, caracoles, huevos y pollos de aves nidificantes en el suelo, crías de cérvidos, carroña, etc. Se alimenta de todo, es que se alimenta de todo, llévido, caracoles, culebras, sustencias, caracoles, cara, la casa, son las bajas, caracoles, aduec, culebras, camas anteriores, caracoles, timores, chistes, culebras, rodeos, cerases, ¡Gracias! El jabalí compensa su mala vista con un importante desarrollo del olfato, que le permite detectar alimento, como trufas, bellotas, setas. Caracoles, vegetales y animales bajo tierra, o incluso enemigos a más de 100 metros de distancia. El oído está también muy desarrollado y puede captar sonidos imperceptibles para el ser humano. Sus pelos son gruesos y negros, midiendo entre 10 y 13 centímetros en la cruz, y unos 16 centímetros en la punta de la cola. El color de la capa o pelo es muy variable y va desde colores grisáceos a negro, pasando por colores rojizos y marrones. Las patas y el contorno del hocico son más negras que el resto del cuerpo. La crin que recorre el lomo a partir de la frente se eriza en caso de cólera. El cambio de pelo tiene lugar hacia mayo o junio, aunque la hembra con crías muda más tarde. En verano, las cerdas, pelos gruesos de la crin, son más cortas. Las crías o jabatos nacen con unas características rayas longitudinales a lo largo del cuerpo, lo que les ha dado el nombre de rayones. Estas desaparecen a lo largo de los primeros meses de vida y su pelaje se oscurece, pasando del rojo bermejo al año de edad al marrón o negro en los ejemplares adultos. El jabalí es de comportamiento muy sociable, no es muy territorialista y se desplaza en grupos matriarcales, normalmente de 3 a 5 animales formados por hembras y sus crías. Aunque de vez en cuando se pueden ver grupos superiores a los 20 individuos. La jabalina, dominante, es de mayor edad y tamaño. Los jóvenes machos de un año llamados bermejos, viven en la periferia del grupo. Los jóvenes machos de un año llamada. Exceptuando el periodo de celo, los machos en edad reproductora son más bien solitarios, aun cuando los individuos mayores y más viejos, llamados macarenos, suelen ir acompañados por un macho más joven conocido como escudero. El jabalí durante el día es normalmente sedentario, pero durante la noche puede recorrer distancias considerables entre 2 y 14 kilómetros, normalmente al paso cruzado o al trote ligero. Mientras que en las huidas puede practicar un vivo galope, que sin embargo solo puede mantener durante un corto periodo. En el bosque utiliza casi siempre los mismos pasajes para sus correrías, pero en el caso de las hembras preñadas o con crías, se vuelven más sedentarias. Gracias. 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 Durante su periodo de celo, de noviembre a enero, el jabalí macho busca hembras receptivas de un modo tan activo que a veces llega a olvidarse de su propia alimentación. Cuando encuentra una piara, comienza expulsando a los jóvenes del año anterior. En caso necesario, lucha contra sus rivales para conquistar a las jabalínes, generalmente 2 o 3, y en ocasiones hasta 8. El jabalí macho busca hembras, el jabalí, el jabalí, el jabalí, el jabalí, el jabalí. Se ve. Ahora no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.